Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial quiero enseñarles cómo crear un grupo de Facebook desde tu celular. En esta ocasión estoy usando un iPhone, ¿ok? Nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de Facebook. Una vez que entres a la aplicación, vas a buscar estas tres rayitas que se encuentran en la parte de abajo, le das clic, y aquí nos aparece una opción que dice Groups, que dice Grupos, vamos a darle clic a Grupos, y aquí te van a aparecer los grupos en los que eres miembro, y también aquí te da la opción de descubrir nuevos grupos, y aquí te da las categorías, ¿ok? Para que tú puedas unirte. Ahora, nosotros queremos crearlo, lo que tenemos que hacer es aquí arriba, en un lado del buscador nos aparece el signo de más. Vamos a darle clic a más, y aquí inmediatamente podemos subir una imagen, en este momento no la voy a subir, puedo poner el nombre. El nombre de tu grupo es muy importante, de preferencia que sea un nombre que tenga palabras claves, ¿ok? Porque cuando la gente busca, en el buscador de Facebook, escribe algún nombre, alguna palabra, tú quieres que te salgan los resultados, ¿ok? Si quieres que la gente te encuentre, pues tienes que poner un nombre que tenga una palabra clave. Por ejemplo, aquí nada más, por ejemplo, le voy a poner Grupo de Marketing. Grupo de Marketing Online. Ahora, tienes que agregar mínimo un miembro, ¿ok? De preferencia que sea un amigo o alguien de confianza, para que tú puedas editar y configurar tu grupo. Una vez que ya esté configurado, pues puedes invitar a los demás. Entonces, yo agregué una persona, le doy clic en Next, y la siguiente opción es la de elegir qué tipo de grupo queremos. Si la primera opción es Público, cualquiera puede encontrar este grupo, cualquiera persona lo puede ver. Como te comentaba, si buscan en el, si escriben alguna palabra relacionada con el nombre de tu grupo en el buscador de Facebook, pues les va a aparecer como opción. La segunda es Cerrado. Las personas lo pueden encontrar, les puede aparecer como sugerencia en Facebook, pero va a estar cerrado. Y como está cerrado, no va a poder ver las publicaciones ni las personas que están dentro de ese grupo, ¿ok? Pero van a poder enviar su invitación. Entonces, este es un grupo cerrado. Y el siguiente es el grupo secreto. Nadie lo va a poder ver, no le van a poder, no va a poder aparecer en sugerencias, ¿ok? Este solamente por medio de invitación pueden ingresar, por medio del link que tú compartas pueden ingresar, ¿ok? Así es que tú decides, Público, Cerrado o Secreto. En este momento yo le voy a poner secreto porque no me interesa que nadie encuentre este grupo. Y le doy clic en Crear. Una nueva actualización que tiene Facebook es que ahora ya te da la opción de subir un banner o te da aquí varios, si los puedes ver, para que tú elijas, ¿ok? Simplemente eliges una de estas imágenes que te da y le das clic en Salvar. Una vez que se actualice el cover, después le vas a tener que poner la descripción de qué se trata tu grupo. Y ya pues le empiezas a escribir, ¿no? En este grupo compartiremos, bla, bla, bla. Tú ya decides que, ¿cuál será la descripción? Esta es muy importante porque si es cerrado, ¿ok? Las personas, como no van a poder ver los miembros ni las publicaciones, esta descripción sí la van a poder ver. Entonces, es importante que mínimo en la descripción les digas de qué va este grupo para que las personas envíen su solicitud, ¿ok? Entonces, una vez que tengas esta descripción, pues le das clic en Terminar y seguimos con la siguiente, que es Escribir el mensaje de bienvenida. Entonces, aquí tú puedes crear un mensaje de bienvenida a todos los nuevos miembros. Es opcional, no tiene que ser ahora, pero si lo puedes hacer, mucho mejor. De esa manera, ya te dice que tu grupo ya está listo. Tu grupo ya está terminado. Ahora, existen otras configuraciones. Si le das clic aquí, Admin Tools, te aparecen las reglas. Le das clic aquí en Get Start. Si quieres agregar hasta 10 reglas, puedes agregar. Aquí hay un ejemplo de varias, en este momento yo las tengo en inglés y creo que aunque tengas tu página en español, siguen saliendo en inglés. Entonces, tú puedes agregar las tuyas. Le das clic en Get Started y, por ejemplo, aquí, en el T, tienes que agregar un título y detalles. Por ejemplo, No, No Spam. Y explicas a qué clase de spam te refieres. No se puede promover. Y así sucesivamente vas agregando, ok, tus reglas. Le das clic en Review y aquí te aparecen. Las publicas, ok. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Bueno, podemos venir a Settings para ver. Y aquí puedes elegir quién puede aprobar los miembros. Y aquí puedes elegir que solo los miembros y moderadores pueden hacer cambios y agregar miembros y personas a este grupo. Entonces, es importante que vayas a uno por uno, ok, y los vayas editando según tus preferencias, ok, para que tu grupo quede totalmente optimizado para que las personas puedan usarlo efectivamente, ok. Entonces, básicamente, esa es la manera en que puedes crear un grupo. Es muy fácil. Puedes crear los grupos que tú quieras. Puedes volver aquí. Puedes volver a darle clic al signo de más y volver a crear otro grupo. No hay límite en los grupos, ok. Así es que, crea los grupos que sean necesarios y configúralos. Es importante que te tomes el tiempo de ir a editar configuraciones y leer uno por uno, ok. Cualquier duda, pregunta, aquí estoy para ayudarte. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente tutorial. Pero antes de que te vayas, dale clic a la campanita, ok. Activa la notificación. Si no te has suscrito, suscríbete en este momento para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Hasta pronto.